En otro orden, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán, dijo que la preocupación por la inseguridad ciudadana se refleja en casi todas las encuestas que se han realizado en los últimos meses en el país. Durante una actividad sobre seguridad y justicia, Castaño Guzmán dijo que la modalidad del crimen ha cambiado y que desde el Estado y los organismos de inteligencia no han sido suficientemente efectivos para enfrentar la problemática. Se invierten los recursos en las instituciones que intervienen en un tema que es tan sensible y ver, vuelvo y reitero, de identificar, porque muchas veces queremos desde el Estado darles respuesta a los problemas por los niveles de percepción que hay en la sociedad y le damos respuesta no por sus causas sino por sus consecuencias y yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Y también como desde el Estado también opera estructuras de mafia, eso que pasara la semana pasada con el ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde estos sindicatos han venido haciendo lo que le da la gana con el auspicio del Estado que ha venido propiciando eso, porque el gran responsable de lo que ha venido pasando con esos sindicatos es el Estado Dominicano. En la mesa redonda sobre seguridad y justicia fue abordado el tema Sistema de Integridad Institucional a lo Interno de la Justicia Pública del Ministerio Público y del Poder Judicial con la finalidad de tratar de identificar las fortalezas y debilidades de esos sectores.